5. Va genial. No se desliza cuando quiere subir el perro. Enseguida se acostumbra el perro a subir y a bajar. El mejor invento para las mascotas pequeñas que no llegan o les cuesta subir en el sofá o en la cama. Un consejo poner la funda rápido cuando lo quitéis del embalaje PQ cuando la espuma se hincha del todo. Cuesta bastante de poner. Supongo que es para que luego no se mueva y el perro resbale. Número 4. Es como en la foto. Tiene la altura de mi sofá prácticamente, así que mi peludo sube y baja fácilmente. Se mantiene bien en su sitio aunque no suba de frente. La espuma es resistente y queda bien estéticamente. Aunque es un poco caro, a mí me ha merecido la pena. Número 3. La estoy usando para ayudar a mi perro a subir a la cama ya que tiene problemas con sus patas y de momento es genial. Al estar acolchado y no tener picos como una escalera el perro sube perfectamente. Pesa lo suficientemente y tiene antideslizante en la parte de abajo por lo que no se mueve nada al subirse el perro. El montaje es simple, solo es meter el relleno en la tela que viene. Recomiendo la compra 100%. Número 2. La rampa está muy bien hecha, es estable, buenos materiales, no le veo nada negativo. Viene montada, solo hay que ponerla a la altura que se necesite. Yo tengo dos perros, un Basset de 33 kilos y una Tekel de 5 kilos. En dos días ya la utilizan, y ellos son la mejor prueba de la estabilidad de la rampa. Los perros largos y paticortos deben evitar los saltos porque con los años sufren mucho de la columna. Esta rampa es genial, debería haberla comprado antes. Número 1. Montarlo fue fácil incluso para mí, es sentarse y mirarse. Lo un momento. Además te dan unos planos tipo, insertar marca sueca aquí, y la llave esa que vale para todo lo que necesitas, que en el fondo es girar. La funda me costó más, como que no veía por donde tenía que ir cada cosa, pero una vez empecé a ponerla ya se fue viendo y lo mismo. Un momento. Pero solo tengo a la fera, mini pincher, los fines de semana, a veces una noche y otras dos, así que no le ha dado tiempo aún de aprender a subir. Ella es muy cabezona y una princesa, y como si insiste sabe que la subirá otra persona. Pede, estando las dos a solas en la casa, después de estar jugando al ordenador más de una hora, me la he encontrado encima del sofá. O ha subido sola por la escalera, o ha aprendido a volar. Así que sé que sabe subir por la escalera, solo que hace cuento por si en vez de hacerlo la subimos.